Tenemos comunicación con nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal Carmen? Muy buenas noches. Hola Algarra, buenas noches. Bueno, ¿qué te parece este giro que ha dado Pedro Sánchez a su política y su estrategia? Pues me parece de una cara dura, una desborgonzonería impresionante, porque no solamente hemos escuchado a Rivera decir esto que acabamos de escuchar, que es una cosa cosmética, es que hace también relativamente poco la ministra de Hacienda dijo que eso eran cosas de la extrema derecha francesa, que a nadie se le ocurría en ningún sitio, nada más que a esos, pedir bajadas de impuestos y luego acordaros de todo el sermón de que esto es, bueno, bajar los impuestos y qué va a pasar con la educación y con la sanidad. Ahora no les escucho decir nada de que les preocupe la educación y la sanidad. Después del tortazo que vivimos juntos, Algarra, el domingo, pues estos se han puesto, se han dicho, es que tenemos que hacer cosas y entonces ya los principios los dejamos por ahí, no nos importa nada lo que hayamos dicho y ahora decimos que esto es fenomenal y que es lo que hay que hacer y vamos a ver muchas más cosas, bueno, vamos a ver el sábado lo que nos depara y el lunes y el otro y el otro y las fotos de la OTAN y bueno, ahora van a hacer todo unas performance de todo tipo, importándoles muy poco lo que se pueda gastar ahí o si luego llegan a la gente, porque aquí el problema es que, bueno, tú ahora bajas, vale, que yo estoy de acuerdo, todo lo que sea bajar impuestos estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esta gente que lo hace de manera teatral y para que nos está vendiendo aquí la de San Quintín. El problema es que luego esta de la luz, pues bueno, ya están calculando que más o menos son 4 o 5 euros, pero que como la luz sigue subiendo, pues acabará como los 20 céntimos, que al final no lo notaremos porque han llegado tarde y han llegado mal. Y luego el siguiente problema que es que, por ejemplo, si dan el cheque de los 300 euros, pues pasará como con el ingreso mínimo vital, que al final ponen tal burocracia, son tan inútiles, bueno, fíjate si son inútiles que le han dimitido los brazos derechos y el brazo izquierdo arriba, pero bueno, al margen, es que luego no llega la gente porque son inútiles, son malos gestores, ponen muchas trabas y mucha burocracia y no llega. Está claro que después del varapalo electoral del domingo en Andalucía, Pedro Sánchez pretende recuperar el favor de los ciudadanos, pero da la impresión de que esto es también una maniobra para conseguir el apoyo de otros grupos parlamentarios. Si presenta un paquete de medidas en el Congreso que incluya esta bajada del IVA en la electricidad, teóricamente ningún grupo de la oposición podrá negarse a apoyarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque si hacemos caso a Rufián, que por una vez le voy a citar, dijo, ya está bien de cheques y de no sé qué, aquí lo que hay que hacer son otras cosas, pues no lo sé, a lo mejor no lo apoyan. Y luego está lo siguiente, si en ese paquete va un mayor impuesto un mayor impuesto a las eléctricas y parece que a lo mejor se lo están pensando también a las petroleras, un cheque de 300 euros que, como te digo, luego no llega a la gente, o sea, medidas populistas muy de efecto, pero que luego no van a llegar a la gente, vamos a ver si tienen el apoyo de todos, no lo sé. Yo, como he visto ya de todo, no me sorprende nada, yo hasta el día de la votación, aquí no hago apuestas, mira, aquí no apuesto. O sea que, no lo sé, no lo sé, no lo sé porque oyendo a Rufián parece que no está muy de acuerdo con lo de los cheques y todo eso, ¿no? No sé. Bueno, ahora que mencionas a Rufián, efectivamente ayer en el Congreso de los Diputados el portavoz de Esquerra Republicana se dirigió a Pedro Sánchez refiriéndose claramente al tema de los precios, que es diciendo que es lo que les está preocupando a los ciudadanos en este momento. Así se lo decía. Señor presidente, seguro que lo sabe, pero la gasolina ha subido el último año un 66%. La luz ha subido el último año un 48%. De hecho, Iberdrola reconoció la semana pasada repartirse 3.885 millones de euros entre ellos, mientras la gente se achicharra en parques, en la calle, por miedo, por terror, a poner el aire acondicionado. Pero por no hablar de energía, señor presidente, ¿sabe qué vale? ¿Sabe qué puede costar un melón en este país? Hoy, 13 euros. Una sandía, 12 euros. Medio kilo de cerezas, 6 euros. Señor presidente, en un país en el que el salario medio, el salario anual es de 16.300 euros. ¿Cómo cree que la gente puede llegar a comprar fruta en verano? ¿Esto realmente les puede arrasar a ustedes y a nosotros? Es evidente que esto nos va a arrasar a todos, pero Carmen, ¿será la economía la tumba política de Pedro Sánchez? Bueno, a Rufián no, que gana 126.000 y hace ya muchos años que dijo que él se iba a ir de aquí, de España y eso. Bueno, sí, la inflación es la típica cosa que puede acabar con un gobierno, porque es el impuesto a todos, o sea, a los pobres por supuesto, pero es que a la clase media, a todos los sectores, ya el transporte va a volver a la huelga, los funcionarios se van a manifestar, puede que los pollos se mueran y no haya granjas, o sea, es que es todo así. O sea, toda la primera parte tiene razón Rufián. No tiene razón, por ejemplo, que dice que se han repartido los de Iberdrola. No, es que Iberdrola tiene accionistas. ¿Sabe usted lo que es un accionista? Una persona que invierte en esa empresa y que espera recuperar algo de su inversión. O sea, no tiene ni idea. Dicen cosas, el melón, que es muy, no, los garbanzos de fraga, pero luego en realidad no ven el conjunto de la economía. Mira, ahora mismo, y según la IREF, que no Carmen Tomás, en la recaudación extra que el gobierno, este sí que tiene beneficios extra caído del cielo, hacienda, que somos todos, coja ese dinero que son 16.000 millones ahora mismo, porque son, según la IREF, 2.000 millones por cada punto de IPC, 8 por 2, 16, esos 16.000 millones devuélvaselos usted a la sociedad bajando los impuestos, no solo el IVA, sino también el impuesto especial a los carburantes y devuélvale ese dinero a la sociedad. Porque si no hacemos eso y bajamos la inflación de forma radical, pues está sufriendo toda la sociedad. Y eso se puede llevar por delante a un gobierno añadido a que el ECOFIN aprobó la semana pasada y le dijo a España, y a los países más endeudados, pero a mí me importa España, que el año que viene, en los presupuestos del año que viene, tiene que hacer un recorte de 15.000 millones de euros. Así que, ya me contarás, si le va a subir 13.500 euros a los pensionistas y va a gastar todo ese dinero en eso y no va a hacer nada más, pues va a dejar a los asalariados, que son la mayoría de los trabajadores, o sea, los pensionistas sí, son 9 millones, pero es que los trabajadores son mucho más, va a dejar a los trabajadores, pues como estamos, que a pesar de haber bajado el consumo de la luz en un 24%, la luz ha subido un 68%. Ni ha funcionado el tope del gas, ni va a funcionar lo del IVA porque se lo va a comer drásticamente la subida de la luz, porque es que sigue subiendo, si es que sigue subiendo la luz. Y, por supuesto, los carburantes, que al final acaba afectando a todo, a toda la cadena, a toda la cadena. Así que se puede llevar algo, ya sabes que yo tengo mi apuesta hecha de que no llega el turrón, pero bueno, ahí lo dejo. Yo creo que esto se puede llevar por delante un gobierno, porque, perdona, me falta el dato de los fondos europeos, porque son tan, fíjate si es inútil este gobierno, que pudiendo aprovechar los fondos europeos para darle un vuelco a este país, tienen ejecutados el 7% del dinero que ha llegado a este país desde Europa. Así que, si es que son unos inútiles, si es que se tienen que ir, porque nos están arruinando. Pues a ver si es verdad, porque de momento Pedro Sánchez tiene intención de acabar la legislatura. Veremos si lo consigues o si realmente lo llegas. Eso dicen todos. Sí. Carmen Tomás, gracias, como siempre, por acompañarnos. Venga, un besito. Hasta luego, Don Rubén. Chao.